El gobierno de los Estados Unidos cree que se la está comiendo con esto que está haciendo en República Dominicana, de la manera en la cual nos están hostigando. Ellos creen que se van a salir con la suya. Y pudiera ser así, pero no sin antes presentar o, digamos, introducir en el panorama geopolítico un elemento perturbador de cara a la noción de imperio. Señores, a República Dominicana se le ha conocido todo este tiempo como un país lacayo de los Estados Unidos, como un país obsecuente, servicial, sumiso. Todos los presidentes que hemos tenido, bueno, siendo honesto, digamos, de Leonel Fernández hasta la fecha, porque usted no puede hablar de que, digamos, ni qué decir Trujillo, ni qué decir Juan Bosch o Joaquín Balaguer, no tuvieron una actitud, digamos, tan complaciente de cara a Estados Unidos. Ahora, Leonel sí, a pesar de que trajo a Fidel Castro, traer a Fidel aquí era un asunto personal de Leonel, un anhelo que él no iba a dejar que Estados Unidos con su capricho obstaculizara. Y lo trajo. Entonces, amén de eso, usted no puede decir que fue así siempre. Porque Leonel, lo primero que hizo fue decir que él iba a convertir esto en un Nueva York chiquito. Hipólito Mejía mandó soldados dominicanos a Irak. Danilo Medina, al final de su gobierno, hizo el viaje a China. Y Luis Abinader comete el error de decir que su socio comercial natural era Estados Unidos. Aunque él debió ser más perspicaz, porque él debió decir, se van acá, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo es eso de que la administración Biden tiene un embajador en Haití? Y sin embargo, en República Dominicana lo que tiene es un encargado de negocios. A pesar de que nosotros representamos un volumen de negocios más importante para Estados Unidos que lo que representa Haití. Que de hecho, a juzgar por lo propio, lo mismo, la versión que dice el imperio. Esa nación, lo único que él está comprando a Estados Unidos es armas. Armas no para su gobierno, sino para sus pandillas, sus bandas. Entonces, si a un país, y aquí es donde viene el error que ellos están cometiendo. Si a un país que es servicial y lacayo, tú vienes a tratarlo así. Entonces, esto significa que los demás países que sean socios, serviles y lacayos, no pueden ya contar con que Estados Unidos se mantenga hacia ellos en una relación que no los perturbe, que no los comprometa o que no incluso afecte su condición de nación. Porque dado es el caso de que en esta situación a República Dominicana se le está solicitando algo que afecta directamente contra su condición de nación. Primero, por el tema etnográfico. No es verdad que una nación que termine en 20, 30 años teniendo una mayoría afrodescendiente como la que tienen ellos, se va a sentir a gusta con un nombre de una nación que haga referencia a un pasado español. Claro, un pasado español de cara a República Dominicana o a lo que usted y yo conocemos hoy como República Dominicana. Eso no se va a quedar así. Se comenzará a alterar eso a través de lo político, de presencia política que esas minorías, entre comillas, van a exigir. De aquí a 30 años, la minoría en términos etnográficos seremos nosotros. O sea, etnográficos y de cantidad seremos nosotros. Y no crean ustedes que ellos, tanto tiempo, tanto tiempo resentidos hacia nosotros, no van a dejar de aprovechar esa oportunidad. Pero también lo que dijo José Luis Malcún, el gobierno no puede permitir la presencia en República Dominicana de 300,000 vecinos más. ¿Por qué? Porque eso nos va a desestabilizar económica y socialmente. Y lo va a hacer porque no todos van a encontrar trabajo en el sector de la construcción. Y de los que no encuentren trabajo, una gran parte se dedicará a delinquir y la otra parte a hacer cosas que van a perturbar la normalidad dominicana. Entonces, lo que le está pidiendo Estados Unidos a República Dominicana afecta contra la existencia misma de nosotros como nación. Pero se lo está pidiendo, se lo está exigiendo a un lacayo, a un país que se ha reconocido como tal ante el resto del mundo. Nos está maltratando a los ojos de todos. Entonces, el mensaje que está quedando es uno que afecta la condición de imperio porque afecta la confianza que deben tener los demás en ese imperio. ¿Qué se van a decir ahora estas naciones? Bueno, pero él está maltratando a un servil, maltratando a un lacayo. Nosotros no queremos tener problemas con Estados Unidos. Pero vemos ahora que una actitud dócil hacia ellos no es garantía de que ellos no nos vayan a generar problemas en cualquier magnitud. Y ese mensaje, al quedar como precedente, lacera entonces la confianza que puedan tener el resto de las naciones en Estados Unidos. Y es ahí donde se produce la ruptura. Una ruptura que puede propiciar que se acelere la caída de ese imperio. Porque no solo se trata de un tema de ser poderoso. Usted tiene que regular su soberbia. La misma soberbia que les llevó a cometer el error de pensar que iban a poder con Vietnam, ya usted sabe lo que pasó. La misma soberbia que les llevó a pensar que iban a poder con Afganistán, ya usted sabe lo que pasó. Estados Unidos está maltratando a República Dominicana y con eso está enviando un pésimo mensaje que va a afectar a su liderazgo de imperio. Así de simple. Así de, digamos, de fácil. Así de fácil. Biden, Joe Biden, está demostrando hasta ahora tener menos luces geopolíticas que su predecesor. Y digo esto porque a Donald Trump en una ocasión le plantearon que el gobierno norteamericano aplace los pagos de intereses de los bonos del tesoro norteamericano. ¿Y saben ustedes qué dijo Trump? No. No podemos hacer eso porque si hacemos eso, los demás países van a dejar de confiar en la capacidad de pago de Estados Unidos y eso va a afectar nuestra imagen y condición de imperio ante los ojos de los demás. Esa lógica se puede aplicar perfectamente en el caso de lo que está haciendo Joe Biden contra República Dominicana, maltratando a un dócil, servil, obsecuente y lacayo, a quien su fidelidad, por lo visto, no le servirá de nada. Leonel Fernández, en la participación que tuvo en el nuevo diario, confirmó algo que nosotros ya hemos revelado en varias ocasiones acá en las plataformas de Impolíticamente Correcto, el otro canal de Neody Santos, Terradal 3.0 y las demás también en Facebook. Y es que cuando él fue a Haití, luego del terremoto del año 2010, en su intento de salir del palacio, fue víctima o blanco de una emboscada que tenía por intención finiquitar al presidente Fernández. De entrada, hay que decir que ese viaje a él todo el tiempo se le criticó. Honestamente, habría que preguntarle qué rayos estaba pasando por su cabeza a la hora de pensar en ir a esa nación. Es una pregunta que Jaime Rincón debió hacerle en torno a ese tema. Pero pasó aquello. Nosotros supimos en su momento que eso ocurrió así porque la fuente que nos pasó la información estaba en el lugar de los hechos. Y lo que nos dijo coincide con el tema de los helicópteros porque para lograr sacar con vida de allí a Leónel Fernández, la intervención de los helicópteros fue algo vital. De hecho, se pudiera decir que eso fue lo que le salvó la vida a Leónel. Ahora bien, hay un detalle que Leónel no les reveló a Jaime Rincón ni a Percio Maldonado en torno a ese hecho puntual, en donde él fue obligado a salir por atrás porque por delante lo estaban esperando para lincharlo, pero cuando salió por atrás también se encontró con otra turba. Señores, hay un dato que él nos reveló y yo sé por qué él no lo dijo y por qué salir esto de su boca ahora mismo en este contexto hubiera sido algo incendiario. Yo me voy a ocultar también ese dato porque es muy, pero muy polémico si se dice en este contexto. Ahora, lo que tenemos que preservar nosotros de cara a todo lo que está ocurriendo y para que usted conozca la naturaleza de con quien usted está bregando es que la gente que estaba allí, eso no era una banda. No era una banda. Señores, era gente de pueblo. Era gente que al enterarse de que el presidente de República Dominicana estaba allí, se amutinó con machetes y las armas que tenían a su disposición y fueron allí. Entonces, tener la intención de liquidar al presidente de una nación es equiparable a la intención de liquidar esa nación. No son nuestros vecinos. Entienda eso. Y esos niños, por ejemplo, que están ahora renuentes, renuentes a cantar el himno, que ojo, no se les puede obligar, no se les puede obligar, pero lo que yo quiero que usted comprenda es que no son niños. Usted comete un error al verlos como tal porque ellos van a crecer. Y si siendo, o sea, si estando en la inocencia de la infancia actúan así, hacia un símbolo como nuestro himno, ya cuando sean hombres, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Hoy son indefensos en su condición de niños, pero van a crecer. Entonces, abra los ojos. Esa gente que iba a linchar a Leonel era gente de pueblo y ese es el dato que tenemos que contabilizar aquí porque se nos habla de que eso es mentira, de que eso es mito, de que fulano no siente desprecio hacia el dominicano. No, esos fulanos nos odian. O sea, la realidad. O sea, 200 años echándole la culpa al otro de su desgracia. Pero justo al lado hay un vecino que tiene las mismas condiciones y riquezas naturales que tú. Pero ese vecino terminó desarrollándose más que tú. Eso genera un resentimiento, señores, insoportables. Y tú no sabes ver que ese vecino se ha enfocado en lo suyo, que ese vecino no está pendiente en echarle culpa a fulano, mengano. Es como que nosotros nos hubiéramos pasado 200 años echándole la culpa a España de la violencia que se dio tras el descubrimiento. No, nosotros superamos eso y seguimos adelante. Y eso nos permitió avanzar. Nos permitió desarrollarnos. Nos permitió tener crecimiento económico. Ellos no han tenido eso porque han vivido anclado en el pasado y han llevado el resentimiento de ese pasado al presente y al futuro de su nación. Por eso no han prosperado. Es su culpa. No de Canadá, no de Francia, no de Estados Unidos. Pero miren cómo la simple visita de un presidente dominicano provoca eso. A que si hubiese sido un presidente norteamericano, eso no pasa. A que si hubiese sido un presidente canadiense, eso no pasa. Francés, alemán, costarricense, venezolano. No. Eso solo iba a pasar con un presidente dominicano. Y por poco ocurre con Leonel Fernández. Porque ellos ni siquiera calcularon esa turba la repercusión de un magnicidio. Pero claro, no nos puede sorprender. Pero no aniquilaron ellos recientemente a un presidente allá en su propia casa. Díganme ustedes. Leonel, con esta revelación, confirma una versión que durante un año, de manera intermitente, hemos estado colocando acá como comentario, primero como primicia y luego ya como reflexión, acá en las distintas plataformas de Impolíticamente Correcto. Leonel en Buen Dominicano se salvó en Tablitas. Gracias. ¡Gracias!